¿Con que va a hacer un torneo de artes marciales? Sí, eso fue lo que me dijo Cell. Parece que empezará dentro de diez días. Después nos dirá en qué lugar se llevará a cabo. Me pregunto si serán las mismas reglas del torneo. Bueno, de eso no estoy seguro, pero parece ser que uno por uno pelearemos contra Cell hasta que podamos derrotarlo. Ese sinvergüenza de Cell parece que es muy astuto. Ya veo, quiere que todo el mundo se entere que es el guerrero más poderoso de todo el universo. Maestro, para que haya elegido hacer un torneo, quiere decir que le gustan las peleas. Me muero de ganas por pelear de nuevo. Estás muy animado, Yamcha. Sí. Todos dijeron lo mismo y después los mataron sin compasión. Disculpe, Maestro Roshi, ¿me puede explicar qué es el torneo de las artes marciales? Yo no entiendo nada. Es cierto. Está bien, le explicaré lo que es ese torneo. Lo conozco muy bien porque yo lo he ganado varias veces. ¿Qué? Maestro Roshi, ¿usted ha ganado el torneo de artes marciales? Sí, pero eso fue casi en la prehistoria. Hace mucho tiempo existía un torneo donde los mejores peleadores de artes marciales se conocían y allí mismo demostraban quién era el mejor de todos. Mucha gente iba a verlos. Cuando Goku y los demás comenzaron a participar fue desde el torneo vigésimo primero. Sí, eso creo. A pesar de que ese era el primer torneo de Goku, logró llegar hasta las peleas finales. Pero su oponente fue demasiado fuerte. Le tocó pelear con el grandioso Jackie Chun y perdió inevitablemente. Y después de cinco años, el torneo vigésimo segundo había comenzado. Fue en ese momento cuando conocimos las tremendas habilidades de Tenchinkan y Chaos. La pelea final fue entre Goku y Tenchinkan. Y por una pequeña diferencia, Goku perdió el torneo. Para mí, esas peleas son vulgares y nada productivas. ¿Con qué era un torneo donde participaban tipos con niveles tan bajos como los que están aquí? Te equivocas. Después de tres años, déjame decirte que en el vigésimo tercer torneo de las artes marciales, hubo combates realmente devastadores. Ahí se vieron muchas técnicas nuevas. En la primera pelea, Goku se compromete con Milk. Y el pícoro que conocemos participó con el nombre de Mayunia. Kami-sama usa el cuerpo de un humano para luchar ahí. Desde ese momento, la gente normal ya no podía participar en ese torneo. Y la pelea final fue entre Goku y Pícoro. No es por exagerar, pero el destino de la Tierra dependía de ese combate mortal. Goku resultó ser el ganador y desde entonces se convirtió en el hombre más fuerte. Sin embargo, ellos destruyeron el lugar y por eso ya no han vuelto a hacer más torneos de las partes marciales. ¿Qué pasa? Veamos. Uno, dos, tres. ¿Cuántos años se han pasado desde el último torneo? ¿Lo sabes, Crillin? ¿Eh? ¿Con qué eso sucedió? No, pasó por momentos muy difíciles. ¿Ah? No, 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 no